En Canal Sur Radio, terraza de verano, con Juan Antonio Jurado. Sean muy bienvenidos a las 11 y 6 minutos de la noche, en agosto, en pleno verano, esta terraza que sigue abierta para todos ustedes, en la que hoy vamos a hablar del culto al cuerpo. Veremos, vamos a tratar esa ilusión y esa ansia que tiene mucha gente por tener un cuerpo perfecto desde varios puntos de vista. Estaremos con Rocío Vázquez, dentro de aproximadamente unos 20 minutos, una cirugía plástica sevillana que lleva muchísimos años poniendo en práctica su trabajo y nos puede dar norte y orientación sobre muchas cuestiones que pueden incluso ustedes plantearnos, si así lo desean, a través de las vías de comunicación que después les voy a recordar aquí en Canal Sur Radio. También tendremos a Jaime de la Torre, presidente de la Asociación en Defensa de los Trastornos Alimentarios de Extremadura, y a Sandra Idri, que es psicóloga, es sevillana, pero vive en Canarias, en la isla de Tenerife, concretamente. Y, por supuesto, estará con nosotros nuestra colaboradora habitual de cada lunes, guapísima, como siempre, ella no tiene, ella es perfecta, ella no tiene ningún tipo de problema. No necesita ningún tipo de cirugía plástica. En absoluto, para nada. Con que no se vea en el espejo, no necesita nada. Diana Aura, que está con nosotros, pues, como cada noche del lunes. Buenas noches. Así que, veremos, a ver, no sé si trataremos de formas redondas, rectas, no sé, de peso, de sobrepeso, triangulares, de lo que significa un buen cuerpo hoy por hoy, si te abre puertas, si te las cierra en cambio, si tener un buen cuerpo puede provocar las envidias de otras personas, si también te pueden crear problemas en el trabajo, fuera de él, todo eso lo vamos a hablar desde varios puntos de vista distintos. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos enseguida. No se vayan, no se marchen. Era el mismo miedo que sentí una vez, la misma inquietud pero ahora en otro ser. Fue la risa abierta de un atardecer, una mano cargada de timidez. Fue un impulso lo que me hizo estar aquí, pedirte callada, quédate al dormir. Aquí no importa a nadie, a nadie más que tú, perdona si algún día no te lo hice ver, tus huellas de a mí más que una multitud, un soplo de pasión que me eriza la piel. Aquí no importa a nadie, a nadie más que tú, perdona si algún día no te lo hice ver, tus huellas de a mí más que una multitud, un soplo de pasión que me eriza la piel. Aquí no importa a nadie, a nadie más que tú, perdona si algún día no te lo hice ver, tus huellas de a mí más que tú. Aquí no importa a nadie, a nadie más que tú, perdona si algún día no te lo hice ver, tus huellas de a mí más que tú, perdona si algún día no te lo hice ver, tus huellas de a mí más que tú, perdona si algún día no te lo hice ver. Tú tenías tu vida, yo mi razón, aquí no importa a nadie, a nadie más que tú, perdona si algún día no te lo hice ver, tus huellas de a mí más que una multitud, un soplo de pasión que me eriza la piel. Aquí no importa a nadie, a nadie más que tú, perdona si algún día no te lo hice ver, tus huellas de a mí más que una multitud, un soplo de pasión que me eriza la piel. Aquí no importa a nadie, a nadie más que tú, perdona si algún día no te lo hice ver, tus huellas de a mí más que tú, perdona si algún día no te lo hice ver, tus huellas de a mí más que una multitud, un soplo de pasión que me eriza la piel. Terraza de verano en Canal Sur Radio Recuerden las vías de acceso al programa, las habituales de cada noche, dos teléfonos, el 901-400-591 y 901-400-589, lo tienen a su disposición para que nos pregunten lo que estimen oportuno. Contestador automático 900-844-642, de llamada gratuita y de servicio permanente, está a las 24 horas del día a su servicio, pueden utilizarlo cuando ustedes gusten. El email, terrazaverano, todo junto, y en minúscula, arroba rtva.es y los SMS que pueden enviar a terrazaespacio 5110. Cuando dos cuerpos se encuentran, se hace la carne alegría. El cuerpo concebido como escaparate, ventana que incita a los espectadores a asomarse a él. La obsesión por la belleza y por tener un cuerpo perfecto se ha convertido en la meta de muchas personas hoy, y como decíamos antes, se posiciona como preocupación general que atraviesa todos los sectores y clases sociales, que echa mano de la cuestión estética y una cierta preocupación por la salud, siempre y cuando estemos tratando el mejor de los casos. El culto al cuerpo está presente en todos los segmentos sociales, la forma de conseguir la belleza deseada pasa por la práctica del deporte a veces, y está asociada a los tratamientos de estética y a otros medios de esculpir el cuerpo deseado, para alcanzar la satisfacción personal e incluso el éxito profesional. Hoy el éxito se relaciona con buena parte, en buena parte con la presencia, el aspecto de cada uno de nosotros. Volumen, estatura y peso, fundamentales en cuanto a las dimensiones, pero también las formas nos esclavizan. Redondas, cuadradas, rígidas, flexibles, rectas, curvas... De cualquier modo, deberemos tratar bien al cuerpo en todos los casos, encontrar la manera de mimarlo, de cuidarlo, de nutrirlo. Y de mantenerlo en perfectas condiciones. El culto al cuerpo es un rasgo característico de las sociedades modernas, quizá una práctica derivada de la sociedad del bienestar, en la que se han superado otros problemas vitales fundamentales, para algunos quizá banalidades, para otros, pues fundamento vital. El caso es que vamos a tratar de estética, de cuerpo, durante esta noche. Dos cuerpos con un solo ritmo, dos ritmos en un solo cuerpo, me siento enredada... Y recuerden, las vías de comunicación, 901-400-591, 901-400-589, contestador automático, 900-844-642, e-mail, terrazaverano, arroba rtv.es, y los SMS que pueden dirigir inmediatamente a Terraza Espacio 5110. Diana, ¿a ti te preocupa la manera en la que afecta esta obsesión por la belleza, de alguna manera, de alguna forma? ¿Tú qué has pensado al respecto? ¿Lo has planteado alguna vez? Sí, muchas veces. O sea, por un lado, ¿me preguntas en el personal o a nivel general? A nivel personal y en el general. Vale, pues las dos cosas. A nivel personal, reconozco que como cualquier mujer, creo que aunque hoy en día cada vez hay más hombres que también sufren un poco por el tema ese, de que no solamente se les pide que sean fuertes y que tengan puestos de trabajo importantes, y mucho dinero, sobre todo en la cartera, en un coche muy bonito, pues hoy en día los hombres también se supone que sean guapos. Pero vamos, las mujeres llevamos muchísimos más años y estamos bajo una presión, creo, bastante más fuerte todavía, ¿no? Entonces, pues yo la verdad que sí, como cualquier mujer, pues tengo 36 años, pues fíjate, yo me veo en el espejo, ya veo arruguitas y cositas, y en momentitos que yo también he pensado, pues, a ver, a ver, para...